Yo soy el licenciado Miguel Ángel Peña Pérez, chicos. Mucho gusto. No había trabajado el semestre pasado con ustedes. Vamos a... Les pido de favor todo para rato. Ahorita, en un lado. Dale, para que no me distraigan. Yo soy el licenciado Miguel Peña. Tengo licenciatura por parte de la UNAM, licenciado en diseño gráfico. Les platico un poco de mí, chicos. Yo he sido profesor aquí durante 10 años en esta escuela. Inicí en el área de construcción, donde daba dibujos de planos arquitectónicos, maquetas. Posiblemente nada más duro un año y me cambio a la academia de dibujo. Dibujo es una materia que van a llevar el próximo semestre ustedes. ¿Sí? Me cambio a dibujo técnico. He estado ahí participando activamente en dibujo. Recientemente, el año... Bueno, el semestre pasado para acá me invitaron a participar aquí en computación. Soy bastante, bastante hábil con la computadora. Ustedes van a poder ver que mi forma de trabajo es la siguiente. Yo... Es muy difícil que no es de clase. Incluso, si yo no llegara a asistir por alguna contingencia de enfermedad, o que nos vayamos a otra vez a semáforo rojo y que no asistamos, yo les voy a seguir dando clases desde mi casa. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la dinámica, chicos? Yo les voy a estar compartiendo más o menos una pantalla y ustedes me van a ir siguiendo en el trabajo, chicos. ¿Sí? Mi trabajo es constante. No porque ustedes sean la sección A o la sección B que no asistan o que no les toque asistir a la escuela, chicos, significa que no van a trabajar. ¿Sale? Todos los días que nos toque clase, ya sea de dos horas. Por una hora vamos a trabajar. ¿Sale? Mi ritmo de trabajo no es pesado, es constante. ¿Sí? ¿Qué van a estar trabajando? Vamos a este semestre, ahorita vamos a ver el programa sintético que ustedes ya lo tienen. Y vamos a estar revisando cómo les voy a evaluar y la forma de entregar los trabajos. Los que más o menos ya tienen una idea que todos lo vamos a entregar por el modo, ¿no? Ahora, como les comentaba, mi forma de trabajo, yo no quiero que ninguno se me quede atrás. Si alguien en virtual, a ustedes les tocó asistir el día de hoy a presencial, ¿los chicos en virtual me están escuchando, chicos? Sí. Sí, sí, profesor. Si alguien en virtual, otro día vendrán aquí y los chicos de presencial estarán en virtual, ¿sale? La intención es de que todos los días que tengamos clase, asistimos. Ok, yo entiendo una ocasión de que no pude asistir por un familiar o por cualquier cosa que no pude asistir aquí o en virtual. O incluso se me fue la luz, se me fue el internet en virtual. No pasa nada, chicos. No hay problema conmigo. Siempre y cuando tengan idea de que se trabajó y todas las clases se están grabando. ¿Qué se está grabando? Se está grabando lo de la pantalla. ¿Está bien, chicos? Ahorita me están grabando, por eso está mi celular. Mi celular está conectada a la sesión de WebEx. Se está grabando, ¿sí? La intención también va a ser, en el momento que entramos a la dinámica del trabajo, en el que estemos haciendo prácticas de Excel o prácticas de HTML, va a mejorar inclusive el audio porque ya he pedido el micrófono inalámbrico para poder estar por todo el salón y que me escuchen los chicos de virtual. Si yo me voy hasta atrás del salón, no creo que me escuchen, ¿sale? Entonces, toda esta dinámica, bueno, es para ustedes, para que tengan una mejor calidad de educación. Habrá momentos que yo les comparta, no lo de mi cámara del celular, habrá momentos donde yo les comparta la pantalla y eso es lo que se va a estar grabando, ¿sale, chicos? ¿Dónde puedo localizar los videos en caso de que yo no asista? Les mando un correo electrónico, chicos. ¿Qué decía el correo? Ajá. Los videos se ponen a su disposición. Les puse esa liga porque ahí van a estar todos, pero acostumbran clase por clase, ponérselos ya sea por mensaje en el modo para que se vaya guardando en histórico, así de la primera clase hasta la última clase. O la otra, chicos, también acostumbro a ponerles, obviamente, una asignación donde me vas a tener que entregar una tarea, bueno, una práctica o un apunte, ¿sí? Entonces, si en el momento yo estoy explicando la práctica, obviamente, esa práctica va a ir cruzada el video específico de la práctica para que sepas, para que pueda recuperarte en caso de... ¿Dudas con eso, chicos? ¿No? ¿No? ¿Seguros, seguros? Ok, entonces, ¿qué va a pasar si yo no asisto a virtual? Bueno, yo como un alumno. ¿Qué va a pasar si yo no asisto a virtual o presencial? Por X razón. Hay que ver el video de la clase. ¿Sale, chicos? ¿Dudas los de virtual, chicos? Ninguna. No, profe, ninguna. Entendemos, así como yo entiendo que de repente hay problemas de conexión de internet para ustedes, la infraestructura del Politécnico apenas está en crecimiento para poder ofrecer este tipo de clases híbridas. ¿Sí? Entonces, les pido de favor, si se llega a trabar, si se llega a desconectar, tengan paciencia. Yo me daré cuenta e inmediatamente lo vuelvo a solucionar, lo vuelvo a conectar. ¿Sale, chicos? Ya sea, bueno, obviamente ahorita que ustedes están en presencial o los chicos que están en virtual, si se les llega a desconectar, una de dos, o sea, un corte momentáneo en el servicio del Politécnico o un corte momentáneo de internet hacia cada uno de los que les sale. ¿Nunas con eso? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno. ¿Me va enojón? No. ¿No? ¿Me veo que trabajo mucho? Sí, me veo que trabajo. Bueno. Mi ritmo de trabajo, como les digo, no es pesado. No es difícil, pero sí es constante. Sí, chicos. Ténganlo bien en cuenta. Les pido de favor algo que me pasó con los dos grupos anteriores de Computación Básica 1. Entiendo que a lo mejor no tengo computadora en mi casa. Pero, chicos, yo quiero que ustedes salgan adelante en computación. Por eso es que hago todo esto. Todo esto es con mis recursos, ¿eh? No es recursos de que me haya dado el Politécnico adicional. Bueno, aparte, porque tenemos... A nosotros como profesores nos dan un pequeño pago por material didáctico. Pero esto sobrepasa eso de material didáctico, ¿sí? Entonces, yo esto ya también compré un proyector porque ahorita se ve entrecortado porque les estoy proyectando una transmisión de lo que están viendo sus compañeros. No es directamente de mi computadora. Entonces, ya también viene... Mi computadora ya no es compatible con estos cañones. ¿O sí? Bueno, este no. Ah, este sí. Es que tiene HDMI. Y allá abajo los que tengo es DGA y DBI. No son compatibles. Para la próxima, me traigo mi cable y inmediatamente me conecto y puedo iniciar a dar la clase. ¿Duras con esto, chicos? Entonces, yo quiero que ustedes se superen. Necesito que sean constantes. Les decía, algo que me pasó con los dos anteriores grupos es la falta de entregas, el desinterés de sus compañeros para pasar. ¿Terminaron pasando? ¿Cómo creen? No sé. Los que pasaron, pasaron con seis, siete y máximo ocho. Algunos que sí se aplicó, sacó diez. Nueves y diez. Sí los hay. Espero tener muchos de estos aquí. Pero, los que terminaron pasando, terminaron pasando el periodo extraordinario ETS o ETS especial. ¿Por qué? Porque no entraban conmigo. No tomaban asistencia. No tomaban los apuntes. No los entregaban. No entregaban las prácticas. Otra situación fue que no la duplicidad del documento, chicos. Yo no sé por qué tengo ojo muy observador. Yo creo que por ser diseñador gráfico, observo colores, observo distribución de letra, observo. Por ejemplo, en una práctica, teníamos que subrayar siete partes, palabras específicas, cinco palabras de un texto. Las podías elegir tú, las palabras que fueran. Y todos me subrayaron las mismas palabras. O sea, no hubo diferencia. Y me doy cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasa con esos chicos? La práctica va para atrás. No soy tan malo como para decir, ok, se anula tu práctica, se anula tu calificación de semestre, pasa ETS directo. Hay profesores, sobre todo en la mañana, que sí lo hacen. Cada quien trabaja como quiere. No quiero llegar a eso, chicos. El trabajo es individual. No lo comparto con el amigo que a lo mejor no puedo venir. Puedo explicar. Estoy a poco, ok. Te explico en otro momento lo que yo entendí de la práctica. Pero eso, a compartir mi documento, es muy diferente. ¿Sí, chicos? Si quieren explicación, tienen los videos, lo que se graba. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. ¿Dudas en virtual? Hola. Ok. Hola. No puedo ver. Bueno. Suficientemente claro para que no pase eso. ¿Qué te invito? Ahorita tu registro está limpio. ¿Qué te invito a hacer? Ser constante. En el trabajo. En tu trabajo. No solamente aquí. ¿Sí? Ustedes, les comento un poquito más sobre lo que he hecho. Les comento que sigo siendo profesor de ahí abajo de dibujo técnico. Incluso aplico esta misma metodología de grabar la clase. Y se la subo a YouTube y se la pongo en el modo. ¿Sale? ¿Qué más? Hace como tres años. Dime. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Miguel Peña. Tienes el link. Este. Tienes el link. De cada. Video. En la asignación que te voy a estar poniendo. De hecho este es el primer video. Obviamente. Yo tardo un par de horas. En lo que lo proceso en la computadora. Y te lo pongo en el modo. ¿Recibiste el correo de invitación. A la plataforma de el modo. Ahí viene el link. Donde vas a encontrar todos los videos. De esta clase. Del 2 y M13. ¿Sí? Y V. Perdón. Y M y V. Bueno. Del 13. Del 2 13. ¿Sí? No le disculpo. Que me manejo a contraturno. Entonces chicos. ¿Quedó claro? ¿Chica? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ok. Revisen el correo. En el correo van a encontrar el link. Donde van a encontrar todos los videos. Obviamente. Ahorita no hay videos. ¿Por qué? Porque yo tardo. Lo grabo. Lo proceso en mi computadora. Y lo subo a YouTube. Y después se los pongo en el modo. ¿Sí? ¿Tú vas hasta aquí? No. Ok. Ustedes chicos. Les invito a ser constantes. ¿Por qué? ¿Saben que hay carreras especialidades aquí en la escuela? ¿Cuántas carreras hay? Cinco y una virtual. ¿Cuáles son esas cinco? Muy bien. Construcción. Automotización. Muy bien. Automotriz. Automotriz. ¿Saben? Ahora. Ustedes entraron aquí. Tal vez porque conocían la carrera de sistemas mecánicos automotrices. Cuando mejor entraron aquí porque les tocó aquí. Por el examen de Omipens. O el examen que hayan hecho. ¿No? A lo mejor fue la opción que les arrojó. Ustedes querían otra. Independientemente de eso. En tercer semestre van a poder elegir una carrera. ¿Cuál es la carrera más demandada aquí? Ingeniería automotriz. ¿Quién se va a ingeniería automotriz? Ok. Mi pregunta era más de... ¿Qué promedios se van a ingeniería automotriz? Más de ocho. ¿O qué? De ocho para arriba. De ocho para arriba. Es que así tengo segura la entrada a esa carrera. ¿Vale? Vienen dos nuevas carreras. Mecatrónica. Que a lo mejor... Bueno, lo último que me habían comentado los jefes. Es que sí se iba a poder ofertar el siguiente semestre. No estoy seguro. Tal vez ustedes pueden ser la primera generación de mecatrónica. Y energías sustentables que creo... Esas no me habían comentado muy bien, pero a lo mejor pudiese ser que también soperte. Casi es un hecho mecatrónico por último que me dijeron. Debo investigarles y se lo compartan durante el semestre. Ahora, son muy llamativas. Son nuevas carreras. Todos vamos a querer estar en ellas. Inclusive tal vez yo dando clases. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Si a nosotros nos van a elegir algún promedio o algunas características de nuestro currículum para poder tener a los mejores profesores allá, ¿a ustedes qué les van a pedir? Un muy buen promedio. ¿A qué va esto? Para que seas consciente de todo lo que necesitas que hay que realizar. Llegar temprano a todas tus clases. Entrar a todas tus clases. Entregar todos tus documentos. Hacer unos exámenes. Estudiar. ¿Sale, chicos? Independientemente de eso, el Politécnico te brinda muchas más cosas. De equipo de fútbol, de americano. Que no sé si todavía se hayan activado por esta situación de la pandemia. Pero te brinda muchas ventajas. No solamente el de estudiar. ¿Sale? Te invito a que conozcas en la página del CED. ¿Ya conocen la página del CED? Sí. ¿Conocen la página de Cisiones Coral? En Facebook. ¿Hay de? ¿Quién dijo algo? No, sí. ¿Observen esas páginas para que tengan más información al respecto? ¿Sale, chicos? Dime. Ayer yo pregunté por lo de los deportes y me comentaron que no. Que aún no se puede. Esperemos que vaya a ser un par de meses y ya estará. Ojalá. Ojalá. Pero para eso hay que seguirnos cuidando. Dar la distancia aquí. Les ofrezco que no estás representando cosas, chicos. Por favor. Usualmente les voy a poner material en el modo uno o dos días antes. Para que te den bien. Para que tengas tiempo de imprimirlo y poder trabajar. Que tengas práctica aquí. Y que la pueda realizar. ¿Sí? ¿Dudas con eso? No. ¿No? Bueno. Vamos a iniciar, chicos. Les. Déjenme. Encuentro mi documento. ¿Qué bien? ¿Quién fue su profesor? El profesor. Ajá. María del Valle. María del Valle, ok. Recuerda que vino con María del Valle. No te preocupes. Ahorita no vamos a ocupar computadoras. Pero los senté así para que tengan sana distancia. ¿Vale? No te preocupes. No te preocupes. Por la computadora, además, ahorita ni la puedes. Vamos a revisar el programa sintético. Este programa sintético... Bueno, estábamos ¿Qué revisión El semestre pasado Con la ingeniera Prácticas de Word Y PowerPoint Prácticas de Word Y PowerPoint ¿Qué es el semestre que vieron? ¿Siempre vieron ¿Vieron? No Ah, sí Ah, sí Ok, chicos Entonces ¿Vieron lo que fue El sistema operativo? ¿Ciberseguridad lo vieron? No, no vieron nada Obviamente vieron Word Y PowerPoint Ok Dentro del programa Este De computación básica Es darle continuidad A esa base Que se está formando Desde computación básica 1 ¿Sí? Entonces En este programa Este es el programa sintético Esto es Esta parte está resumida El programa sintético Es lo de aquí abajo ¿Vale, chicos? Vamos a verlo resumido Vamos a estar logrando Una competencia general En este En este semestre Esta es la competencia General Mejora herramientas informáticas Vivientes Que permiten administrar Difundir información diversa En un contexto Social Académico Y laboral ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Estamos tomando en cuenta Eh Herramientas informáticas Vigentes Podemos ver Nuestras dos competencias Particulares Es unidad 1 Hoja electrónica De cálculo ¿Cuál es el programa Vigente Actual Que se recomienda Utilizar? Excel Excel En esta parte de unidad Bueno, vamos a ver La competencia particular 1 Utiliza herramientas De la hoja electrónica De cálculo Para procesamiento De información En su ámbito Académico Y social Este documento Chicos Ustedes lo tienen Este es el muro 2 y B13 Computación básica Febrero de 2022 ¿Vale? Aquí está La carpeta Unidad 1 Hojas de cálculo Chicos Y aquí está El programa sintético ¿Sale? De quién descargaron Los otros documentos Que son los que traen Ustedes No sé si alcancemos A hacerlos Pero yo se los pedí Para Si alcancemos Trabajamos ¿Sale? Entonces Regresando El documento Utiliza Herramientas De hoja electrónica De cálculo Para procesamiento De información En su ámbito Académico Social Y laboral Vamos a estar Trabajando Lo que es Excel Yo he tomado Algunos cursos De Excel Sé lo que puede Hacer Excel Vamos a empezar A hacer Una introducción A lo que es Excel Este no es un curso Avanzado Para aprender A hacer matrices O aprender A hacer programación De base de datos Muy básica Tal vez Pero no es No es la finalidad De mi curso ¿Sale? Es conocer Excel Poderlo manejar Poder hacer Algunas fórmulas Básicas Y hasta ahí ¿Sí? No vamos a hacer Matrices Les comento Yo también fui Jefe de Capital Humano En esta escuela Recientemente hace Como seis meses Dejé el cargo Dejé el cargo En agosto Del 2021 Hubo una Ocasión Antes de pandemia Teníamos que procesar La información De todos los profesores De nuevo Para actualizar Una base de datos Que la teníamos En Excel Compañeras Del área Se pusieron a trabajar Y en vez De llenar Cuadritos En la porteta Se crearon Una pequeña matriz De introducción De información Y de manera Automática Iban llenando Esa Esa base de datos De haberse tardado Llenando Unas dos O tres semanas La llenaron En tres días Simplemente Por saber Un preparo Excel ¿Sí? Con Excel Podemos hacer Gráficas Con Excel Podemos sacar Promedios Yo ocupo Excel Para sacar Sus promedios Pongo Sus calificaciones Las descargo En una base De datos Que es .cv La abro En Excel Las acomodo Hago promedios Hago la fórmula De los promedios Sumatoria Después Entre El número De actividades Y de esa manera Voy sacando Los promedios De manera automática ¿Está de hecho? ¿Sí? Entonces Es un uso Básico Excel No es avanzado Ahora Unidad Dos Diseño de páginas Web Elabora Páginas Web A través De código HTML Y editor Institucional A lo mejor Aquí podemos Tal vez Les puedo ayudar Un poquito más Yo soy diseñador Básico Me dedico También a hacer Páginas Web Para De clientes Por fuera Del Politécnico Entonces Para Canchas Esportivas Para pinturas Les he hecho Algunas páginas Web Tal vez En su momento Se las enseñen Y Conozco No soy programador De Ingeniero Programador Pero Sé reconocer El código HTML Y lo sé Estructurar Incluso Un poco más De JavaScript Y PHP Para poder Tener un poco De conexión No nos Corresponde Ver Esa conexión De PHP Con formular Con los Comformularios O con Algunas cosas Más Profundas De página Web Pero También Lo básico De página Web Lo vamos Empezar A ver Aquí Tal vez Con esto Básico Te va a hacer A sembrar La espinita Y posteriormente Te puedo Guiar Ya por fuera De la escuela O por fuera De la clase Para que Sepas Cómo hacer Una página Web Un poco Más profesional Si quieras Hacer una página Web Personal Vale Chicos De todas Maneras Es un uso Básico De HTML Casi 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 No Relotas Vamos A estar Trabajando Para poder Realizar El código ¿Vale? Y editor Institucional Utiliza No solamente Dreamweaver Pero hay Muchos Más Editores Libre Licencia Que es código Libre Para poder Ocuparlos ¿Vale? Chicos Ahora Cada una Solamente Nuestro programa Tiene Dos unidades Dos competencias Particulares ¿Sí? Cada una De estas Tiene Rats La unidad Uno Tiene Tres Rats Chicos Este es El dos pasos Posiblemente Con mejor definición Chicos Para que lo puedan ver Pero Aquí Rats Uno De la competencia Particular Uno De lo que es Excel Rats Uno Identifica Los elementos Del ambiente De la hoja Electrónica De cálculo De acuerdo A su uso Y función Esto va Con la primera Práctica De conocer Como es la página La pantalla Principal De Excel Y donde encontrar Los diferentes Íconos Se dan cuenta A ustedes Les pasé La práctica Número Uno La tienen A la mano Chicos En la pantalla De Excel ¿Sí? Ok Vamos a ver En el rap Número Dos Emplear Las herramientas De hoja Electrónica De cálculo Para procesar Información De diversas Oentes Entonces Yo voy a poder Introducir Información Para poder Realizar Un cálculo Un cálculo Promedios Puede ser Una lista De compras Puede ser Una lista De gastos Puede ser ¿No? Y la El rap 3 ¿Saben Que rap? No No Resultado De aprendizaje Propuesto ¿Vale? Cada una De sus materias Maneja Una competencia General Lo que vas a saber Hacer Al término De la De la materia Maneja Dos O hasta tres Maneja Dos O hasta tres Competencias Particulares Para poder Alcanzar Al lograr La competencia General Y cada competencia Particular Tiene dos Tres No sé si Algunas Digan a tener Hasta cuatro Rats En otras Materias Para poder Alcanzar Esa competencia Particular Y a su vez La competencia General ¿Sale? La competencia La El rap 3 La competencia Particular 1 Es Utiliza Las herramientas De hoja Electrónica De cálculo Para la Administración De datos En diversos Contextos ¿Sale chicos? Aquí vamos a poder Lograr Hacer Gráficas Lograr Hacer Alguna Cosa más Avanzada Dentro De lo básico Avanzado De lo que Podemos hacer En el Excel ¿Sale chicos? Ahora La competencia Particular 2 Lo que Conlleva Al uso De HTML La creación De páginas Web ¿Sale? Este Tiene también Tres Rats ¿Qué Dijimos Que Era Rats Chicos? Aprendizaje Propuesto Resultado De Aprendizaje Propuesto Ok El primero Es Identifica Los elementos De la estructura De una página Web De acuerdo A su uso Y función ¿Si? Vamos a Identificar Cómo se Estructura El HTML Cómo Se Declara Qué Partes Porque Tiene Partes Tiene Una Cabeza Y Un Cuerpo ¿Sale? Vamos a Empezar A conocer Cómo Se Declara Y Cómo Se Va Viendo Lo Que Hago Y Lo Que Se Declara Contra Lo Que Se Ve ¿Si? El Dos Crea Páginas Web A Través De Código HTML ¿Si? Esto Es Que Nos Dejemos Que Nos Hacemos Hacer Tags Que Nos Hacemos Hacer Estilos ¿Si? Y El Último Sería Crear Una Página Web Por Medio De Editor Institucional ¿Sale? ¿Dudas Hasta Aquí? Ok En Cada Uno De Estos Vamos A Estar Viendo Diferentes Procedimientos Ese Ya Te Lo Dejo Aquí Que Lo Revisen La Mayoría Bueno En Página Web La Mayoría Se Repite Porque Estamos Viendo Lo Mismo De Código Y Aumentamos Un Poco Más De Rap Uno A Rap Dos Y De Rap Dos A Rap Tres ¿Sale? Para Unidades 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 En Nuestra Materia Lo Acabamos De Ver Dos 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 No se Me confunda La Unidad Uno Es Oca Electrónica Y La Unidad Dos Es Página Web ¿Si? Ahora ¿Cuántos Parciales Tiene El Semestre? Tres ¿Cómo Le va a hacer El profesor Para Evandarle Dos Unidades Para Dividirlas En Tres Parciales Parciales Casi Casi Podemos Decir Es Parcial Y Medio Y Parcial Y Medio Pero Vamos A Hacer Algo Chicos Vamos A Dividir El Primer La Primera Unidad En Dos Y La Unidad En Uno ¿Si? Entonces Vamos A Estar Trabajando El Primer Parcial La Primera Unidad La Vamos A Dividir En Dos Que Va A Ser Parcial Uno Y Parcial Dos Y La Última Unidad Va A Ser El Último Parcial ¿Sale? Ahora Esta clase Es Sumativa Tiene Porcentajes ¿Sale? Vamos A Encontrar De 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 Evaluación Este plan De Evaluación Está Considerado Para Ahorita Abrajar Primera Y Segunda Unidad Unidad El Primero Y Segundo Parcial ¿Vale? Que Vamos A Estar Evaluando Chicos Nosotros Cuando Estemos Trabajando Ya 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 En Presencial O En Virtual Todas Nuestras Entregas Van A Ser Por El Mudo Sin Embajo Vamos A Estar Trabajando Un Cuaderno De Apuntes La Primera Unidad La El Primer Parcial Vamos A Estar Calificando En Cuadernos Apuntes De La Unidad Uno A La Unidad Del Primer Apunte Al Apunte Número Cuatro ¿Sale? Y De Las Prácticas De Laboratorio De La Uno A La Seis ¿Sí? ¿Tudas Con Eso? No Ok ¿Qué Período Tengo Para Aguardar Chicos Tienes Vamos A Visualizar Nuestros Periodos El Primer Periodo Inició El Día De Ayer ¿Sí? No Inició El Día Del 31 Porque Hoy Es 2 De Febrero Inició 31 De Enero ¿Sale? Inició Desde Aquí Inició Desde Aquí Y Va Todo Esto ¿Sí? Chicos Hasta Acá Perdón Hasta Acá ¿Vale? ¿Sí, chicos? Entonces El primer Período Es del 31 De Enero Al 9 De Marzo Con 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 Unos Días Antes Del 9 De Marzo Tendríamos Que Realizar Un Examen Práctico ¿Sí? ¿Sí? Ok Este Examen Práctico Sería Solamente De Lo que Hemos Visto De De La Práctica 1 A 6 Y De Los Apuntes De 1 Al 4 ¿Sí? Ahora Les menciono Cómo Van a Hacer Los Apuntes O Qué Estructura Vamos Seguimos Para Los Apuntes Yo Tengo El Período Para Subir A Plataforma De 10 Al 14 De 10 Al 14 De Marzo ¿Sí? Así Ok Esperame Si Dejame comentar Estamos Trabajando En eso Chicos Nuevo Este Los De Los De Visual Una Disculpa Se Está Trabajando El El Ideal No Creo Mejor Pero El Audio Muy Pronto Este Me Va A Llegar Un Micrófono Inalámbrico Para Poder Que Me Escuchen De Me No Puedo Hacer Mucho Por El Invento Una Disculpa En Segundo Período Vamos a ver Que vamos a ver En el segundo Período Que voy a Evaluar En el segundo Período Les decía Vamos a Hacer un Examen Un Apunte Del 1 al 4 Si Prácticas El Laboratorio Del 1 al 6 ¿Sale? Ahora Este Corresponde Al Primer Período Para El segundo Período Vamos a Evaluar Un 50% El segundo Período Va a Hacer Los Apuntes Del 5 Al 7 Las Prácticas Del 7 Al 12 Y El Examen Práctico Individual Que va Del 50% ¿Sale Chicos? Perdón En el Primer Parcial No Vamos a Hacer Examen Va Hacer Examen Diagnóstico Nada Más ¿Sale? ¿Duras Con eso Chicos? Ahora ¿Cómo Voy a Poder Saber Cuando Que es El Segundo Parcial El Segundo Parcial Es De Febrero Del Marzo Del 15 De Marzo Aquí No Se Hacer Parcial Al 2 De Mayo ¿Sale? Días Antes Del 2 De Mayo Vamos A Estar Evaluando ¿Si? Yo tengo Para subir Calificaciones 3 4 Y 6 De Mayo ¿Si? El Último Parcial Todavía No Es Muy Similar La entrega La Un Examen Y El Período De Evaluación De Último Parcial Es 9 Al 3 9 Al 15 De Junio El 9 De Mayo Al 15 De Junio ¿Sale chicos? Es Relativamente Corto Pero Este Perdón Es Relativamente Corto Pero Tengamos Perdón Tengamos En Cuenta Que Exento Vamos A Estar Terminando Días Antes De Mayo Entonces Tal Vez Podamos Tener Un Poco Más De Práctica En HTMD Este Casi Casi 50% Y 50% ¿Sale? En Cuanto Al Tiempo Ahora En Cuanto A Los Periodos Les Decía Que Es Sumativa Este Por Acuerdos De Academia El Primer Pase Vende El 20% El Segundo El 40 Y Tercero 40 ¿Sale? ¿Dudas Con Eso? ¿Qué Significa Si En El Primer Parcial Saqué 10? ¿Quién Es? Dime Profe Disculpe ¿Me Podría Repetir Cuánto Vale Cada Parcial? El Segundo 40 Sí Ok El Tercero 40 Y El 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 100 Ok Si Yo Saco 10 En El Primer Parcial Final Si Yo Saco 5 Y 5 Posteriormente ¿Cuánto Voy a Sacar? Apenas Sería Con 6 ¿Sí? No Queremos Que Pase Eso Nosotros Tenemos Que Pasar Con 10 Ahora Para Sacar 10 Les Decía Vamos A Estar Entregando Apuntes Y Prácticas Para El Primer Parcial Apuntes Y Prácticas Y Examen En El Segundo Parcial Apuntes Prácticas Y Examen Para El Tercer Parcial ¿Vale? ¿Lunas Con Eso Con El Tiempo Les Voy a Estar Recordando Ok Vamos Iniciar El Segundo Parcial Vamos A Hacer Estas Prácticas Vale Tanto La Parte De Las Prácticas ¿Qué Tienes? ¿No Van Un Parcial Lo Que Vamos A Hacer Un Paso Técito ¿No? ¿Va A Hacer Parcial Lo Que Vamos A Hacer Pues Es Que Aquí Están Estos Dos Para El Primero Y Segundo Parcial Así De En Este Primer Parcial El Primer Corte O Parcial Vamos Estar Evaluando 50% La Evaluación De Ese Examen Diagnóstico Para Derno De Apuntes Segundo Porque Principalmente Es Derno De Apuntes Y El Segundo 50% De La Primera Unidad Son Las Prácticas Del Laboratorio De 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 1 A 6 ¿Sale? Con eso Te ganas Los Dos primeros puntos Para El Segundo Porte Que Ya Sería ¿Cuándo es El Segundo Corte Prácticas Del Laboratorio De La 7 A 12 ¿Sale? ¿Sí? Les Comento Chicos Creo Que Le Tengo Que Esa idea Cuando Estaba Dando Mi Explicación Comprendo Perfectamente Que A lo De No Todos Tenemos Computadora En La Casa Soy Consciente De Eso Pero También Estoy Consciente Que Si Yo Quiero Yo Puedo Conseguir Una Computadora Un Primo Tiene Un Tío Tiene Sin Arriesgarme Apuntaje O Algo Así La Limpia Se Que Me La Preste Un Fin De Semana Para Hacer Tres Cuatro Prácticas Pero Que Sean Sus Prácticas No Prácticas Que Simplemente Me Pasaron ¿Y Que Hago? Les Cambio El Nombre Les Cambio El Color No Le Cambio Este No Le Cambio Los Tomos De Colores O No Le Cambio Las Letras Que Sobre ¿Vale? Entonces Me Do Cuenta Chicos Por Hay un poco De Seguridad Informática Sé muy poco No me he adentrado Mucho A ver Si quiero estudiar Una especialidad De Seguridad Informática Informática Es En Cada Computadora Tienen Una IP O Una Huella Digital Cada Archivo Que Se Genera En Una Computadora En Específico Cada Computadora Que Se Genera En Específico Guarda Esa Huella Digital Entonces Yo Abro Las Rillas Digitales De Todos Analizan Este De Este De 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 Si es Muy Repetitivo Esa Situación Se Van A De 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 Entonces Mejor Yo la Hago Puedo Explicar Trabajé Tal vez Con Un Este Un Amigo Me Prestó Su Computadora Sé Que No De Confiar Pero Le Dicen Su Computadora Y Bueno Ya Yo Veré Cómo Puedo Proceder Para Con Desecar Entiendo Perfectamente Muchas Cosas Si Me Las Comentan Antes De Que Me Enten ¿Sí Chicos? ¿Sí? ¿Hecho? Ok Vamos Pasando Un poquito Más Al Tema De ¿Qué Es Lo Que Voy A Estar Agafando ¿Qué Es Lo Que Yo Espero Que Tú Me Entregues Como Apuntes Ustedes Observan En el Modo Chicos Aquí En Carpetas Bueno Regresamos Al Inicio Del Modo Aquí En el Modo Estoy En El 2 IB 13 Computación Básica Rebrero 2022 ¿Vale? ¿Sí? Entonces Yo estoy Aquí Sé Que Me Están Pidiendo Apuntes Chicos Hay Algo Ya Para Que Te 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 ¿Vale? Ahí están los siete apuntes. Vamos a abrir uno, chicos. Bueno, ahorita lo abrimos. Vamos a revisar este. Entonces, tomando en cuenta esos apuntes, yo te estoy compartiendo esta que es la base para que sepas hacer tus apuntes, ¿sí? Y espero encontrar en tus apuntes la obra número uno te sugiero ocupar un tamaño profesional, un tamaño carta, ya sea que tú quieras ocupar uno de cuadro, uno de raya, uno de blanco, pero espero que tengas estas características en cuanto al contenido, ¿sale? La portada, chicos, no es necesario que apunten todo esto, lo tienen en el modo, ¿sale? La portada, ¿qué tiene? Nombre del politécnico, nombre del ser, la materia. ¿Cómo me llamo yo, chicos? ¿Cómo se llaman ustedes y el grupo, ¿sale? ¿Sí? Lapa número dos, chicos. Aquí vas a nombrar el programa sintético, vas a nombrar el plan de evaluación, que es un PDF que lo tienes en... Los puedes imprimir y puedes pegar aunque se hagan las hojas, ¿sale? El reglamento de estudios generales del politécnico. Este también te lo compartí. No vamos a nombrar mucho, pero te invito a que lo leas para que sepas por qué estás teniendo problemas para tu inscripción, si tienes dos o tres materias. Ahí hay mucha información. ¿Vale? Para que sepas qué puedes hacer y qué no puedes, te invito a que lo cheques. Es importante para tu vida politécnica, no solamente para el nivel de actividad. Si piensas en alguna escuela de nivel superior, ya sea CIME, ya sea PICTA, ya sea cualquiera, ahí tienes mucha información para saber qué puedes, qué no puedes y qué tienes derecho y qué no tienes derecho, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Esto solamente es como comentario dentro de mi apunte. No necesito que me hagas o me pegues todo, ¿sale? Es para ver qué es lo que vimos el primer día de la presentación. ¿Sí? Este material está disponible en el modo que he revisado, firmado y descargado los archivos. Tu nombre y tu boleta. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Esta es la hoja número dos. La hoja número tres. Vamos a hacer una portada de la unidad uno. Puedes dibujarla, puedes iluminarla, puedes pegar un recorte de este ícono de Excel y debes de poner unidad uno, hoja electrónica, el ícono de Excel, competencia particular. ¿Cuál es la competencia particular? ¿De dónde la saco? Es el rato. No es el rato, pero por ahí vas. Ahí está. ¿Recuerdas el programa sintético? ¿Sí? Esta es la competencia general. Esta la voy a tener que copiar y pegar. Bueno, quiero decir copiar y pegar al derecho de lo veo y lo transcribo a mano. ¿Vale? Ok. Copiar el programa sintético. Obviamente eso no lo tienes que poner pero lo tienes que tomar en cuenta para saber de dónde lo tienes que sacar. Esta es la hoja número 3 y por la parte de la detrás de la hoja número 3 ¿Qué va a ir? Los RAS los 3 este los 3 RAS perdón, la competencia particular es la es esta. ¿Vale? y este sería esta es la competencia particular 1 y los RAS son estos 3 los que leímos 1 2 identifica que se corresponde a hoja de clínica de cálculo y el 3 está en la otra hoja ¿Vale? ¿Duras con eso? ¿No? ¿No? Ok, esto sería por la hoja 3 en la parte de atrás vamos a poner a mano los 3 RAS en la hoja 4 chicos este vamos a pegar la práctica si se dan cuenta son 3 hojas de de imágenes de la práctica es hoja 4 observa chicos que en la parte de abajo observa que en la parte de abajo ¿Qué viene? ¿Qué dice? Nombre completo del alumno y grupo ¿Qué se está refiriendo? Poner el nombre y nombre en todas las hojas ¿Vale? Vamos a la siguiente hoja esta es la hoja 1 la hoja 2 ¿Qué viene aquí abajo? Lo aumento chicos para que se alcance a ver ¿Qué viene ahí abajo? Nombre completo del alumno y grupo esta es la hoja 4 que sería la segunda hoja de la práctica la hoja 5 que sería la tercera hoja de la práctica y por la parte de atrás viene este bueno esta hoja donde vamos a estar contestando conforme lo vayamos viendo en la práctica ¿Sale? ¿Sale? Aquí viene que pegamos la pantalla cuando pegamos las hojas y por la parte de atrás pegamos las hojas de resultados aquí viene nombre completo del alumno grupo nombre completo del alumno y grupo en todas las hojas se pone nombre del alumno la hoja 6 viene las formas del puntero en Excel que es también parte de la práctica nombre completo del alumno y grupo es la otra la cuarta quinta ojo que les dije ¿No? también la traen y a partir de aquí inicia lo que debes de transcribir con cuidado recuerda que todo es a mano solo se pueden imprimir las imágenes y tablas que hay en cada apunte vamos a abrir el apunte número uno este sería el apunte número uno ya está resumido no necesito que hagas el resumen de mi resumen ¿Si? necesitas transcribirlo a mano ¿Qué es lo que vas a poder utilizar? colores tal vez puedes poner estos rojos si quieres poner alguna nubecita o ser creativo puedes con colores esto apunte yo no voy a calificar que esté completo que esté este leíble y que venga ilustrado ¿Sale? si quieres ponerle colores me parece muy bien tal vez te lo consideraré como algo adicional para que subas este a lo mejor sacaste 8 con el contenido ah tiene colores tiene buen diseño ok te vas a 9 ¿Sale? profesor en la página de maus en la pantalla de excel no no está mal el nombre lo puedes poner obviamente si va a estar pegado en tu esto es una pregunta que me hacen en el chat de virtual y dice profesor en la página del maus en la pantalla de excel en la de conceptos básicos puse mi nombre en la parte superior ¿está mal? no está mal pero hay que tener en cuenta que todo esto de conceptos básicos es a mano en tu cuaderno yo te lo estoy pasando en el pdf para que tú lo vayas leyendo y lo pongas en tu cuaderno a mano ¿sí? ¿dudas con eso? ok esta es una tablita chicos esta tablita ¿qué voy a poder hacer? esta tablita ¿qué voy a poder hacer? esas las puedo imprimir recortar y pegarlas para entrar en mi cuaderno ¿sale? si tienes las que puedes hacer intentas hacer a mano lo mejor posible puedes imprimirlas y pegarlas ¿sale? ¿dudas con eso? no acá hay otra tablita acá hay otra hipografía que más o menos vaya consiguiendo lo que vas ilustrando con lo que vas con lo que vas haciendo el tema ¿sale? no lo vayas a poner esta tablita hasta el final porque no coinciden ¿sí? recuerda que en todas las focas que estés ocupando para tu apunte ya sea una, dos, tres, cinco siete de las que ocupes todas llevan nombre completo del alumno y grupo ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba ¿sí? ¿duras con eso chicos? esta es la estructura que casi todo bueno que todos los apuntes van a llevar no salido otro apunte el dos digamos que vas a tener que hacer lo mejor entonces aquí te pongo con rojo procura colores dale forma a tu apunte que te ayude este a recordar las cosas ¿sale? aquí esta tablita ¿qué voy a poder hacer con esta tablita? y después viene el texto el texto ¿cómo va a ir? a mano ¿sale chicos? perdonen si soy un poco repetitivo en esta parte pero quiero que quede bien claro porque va a haber personas que me lo van a copiar y pegar lo van a imprimir y a pegar y así no se vale ¿sale? de esta manera en esta tablita así la vas a poder imprimir ¿vale? ¿sí chicos? ¿preguntas? ok ¿sí? dime cada texto ya lo subió maestro cada texto ya lo subió de eso aquí están les comentaba que estamos en el muro de 2 y B13 aquí en carpetas hojas de 1 hoja 1 sí apuntes excel tarea y aquí y aquí están todos los apuntes ¿sale? sí entonces nada más iría ahorita el que indicó usted tenemos fechas de evaluación ¿sale? y nos comprometimos que los apuntes del 1 al 4 4 7 desde el 1 al 4 antes de que termine el primer parcial ¿cuándo termina el primer parcial? en marzo ¿les parece si vamos estamos a 2 ¿dónde? el próximo miércoles ahora bien en el modo me lo entregas el 9 de febrero lo vas a traer aquí el 9 de febrero la sección A o B y al día siguiente la otra la sección lo trae porque les voy a poner un pequeño sellito de revisado ¿sale? dime si lo subimos a la plataforma y la dice ¿lo vemos en la sección? ¿ahá? lo vas a subir a la plataforma yo te lo voy a calificar en la plataforma obviamente voy a subir este video lo voy a poner como un mensaje de clase 1 del 2 de febrero del 2021 del 2022 presentación y te voy a poner aquí en una segunda asignación te voy a poner apunte 1 este Excel ahí me vas a tener que entregar el apunte 1 me lo entregas a la siguiente semana aperturo el apunte 2 y así vamos a ir una semana cada apunte ¿sí? ¿entendido chicos? es muy sencillo esperemos que sí sí profe si no me la entregas si me la entregas el 7 todavía entra la fecha límite es el 9 ¿cuál el primer trabajo? el primer trabajo se entrega el 9 ¿qué pasa si yo me retraso en en entregar ok lo acepto pero obviamente va a valer menos en el 9 de febrero se entrega el primer apunte no semana con semana cada el primer apunte podemos fijar así el mismo día todos los miércoles va a ser un apunte ¿sale? son 1 2 3 4 exactitos ¿sale? ¿sí? dudas preguntas comentarios ¿todo quedó claro? este el número 4 el siguiente del 5 al 7 ¿sale? ¿sí? ¿ya contaste bien? ¿ya contaste bien? chico dudas preguntas comentarios ok las prácticas entonces vamos a estar haciendo un apunte independientemente si no te toca venir debes de entregar los días miércoles podrías entregar después pero viene de ¿se calificó? con menor calificación aquí es algo que te lo comento aquí en el acá ¿sale? 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 Ok, aquí recordamos criterios de evaluación para el cuaderno. Electra, limpieza, distribución, contenidos completos, por favor, les digo, no es resumen de mi resumen. ¿Vale? Colores, no puedes ocupar color, si así lo quieres. Cumplir con la fecha de entrega, no doblar las imágenes, no doblar las hojas que te entrego, ¿sale? Usar lápiz adhesivo PRI o alguno similar, por favor, no presiones ni resistol 850. ¿Por qué no resistol? Moja la hoja y al secar se queda toda arrojada y dura. Entonces, y al momento de escribir arriba, pues escribir en el río. Recortar con tijeras, o tengan cuidado con el punter, no se lo van a cortar. Puedes utilizar las imágenes del apunte o puedes dibujarlas, puedes hacerlas tú, ¿sí? Y sobre todo, el nombre de todas las hojas de tu apunte, ya sea que sea una sola o veinte, ponle su nombre. Dime. Todos los apuntes van a llevar la misma idea. El apunte 1, tú ya tienes todos tus apuntes en el modo, aquí, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Todos los apuntes van a ir con la misma idea. Recuerda entregarme el apunte de la semana, el día que te toca, o antes, de preferencia, ¿sale? Maestro, a ver, eh, díganme, dime. Maestro. Entonces, cada apunte lleva su portada y todo como este primero, ¿no? No. Entonces, cada apunte lleva su portada y todo como este primero, ¿no? Pero el apunte es simplemente inicio del apunte. O sea, nada más es el apunte. Sí. Por ejemplo, el apunte 1. O sea, nada más es el apunte. Teniendo en cuenta que aquí está la guía para el primer apunte, en el primer apunte sí vas a tener que poner la portada. ¿Sale? Vas a tener que poner la portada de la unidad en el primer apunte. La pantalla en el primer apunte. Esto en el primer apunte. La Oca 6 en el primer apunte. Y aquí, esto es el primer apunte. Desde el primer al segundo apunte, no hay pantalla. Simplemente, es apunte. Voy a aperturar el 2. Lo que está aquí en la diapositiva 1 es parte del primer apunte. ¿Vale? De alineamiento. ¿Quién pone todo el primer apunte, no? Pero se abre, se pone todo el primer apunte, ¿no? Es tu primer apunte. Ya, apunte por apunte, no va a ser necesario que hagas portada, no va a ser necesario que pongas los racks, que pegues, tal vez si una práctica... ¿Cómo? Puedes, puedes hacerlo así, si lo quieres, con color. Ajá. Esto apunte, lo puedes diseñar como tú quieras, siempre y cuando me lo entregues completo. Con toda la información, todas las filtraciones. Buena letra, distribución. ¿Quieres ponerle colores? Te cambio de colores con buena letra. Ok, te comprometes colores con buena letra, me parece muy bien. ¿Chale? Ok. ¿Lunas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Hoy se entrega algún apunte o es hasta el otro miércoles? Hasta el siguiente miércoles. ¿Hoy se entrega algún apunte o es hasta el otro miércoles? Hasta el siguiente miércoles. Vamos a ver el... Para que quede claro el calendario. Gracias. Hoy empezamos a dos. El siguiente apunte se entrega en nueve. El primer apunte, con portada, con los racks, con información del programa sintético, por todo lo que vimos el día de hoy, y este primer apunte lo entregas en nueve. Te manda una semana. El día nueve voy a abrir la asignación para que el día dieciséis me entregues el segundo apunte. El día dieciséis te abro la asignación para que me entregues el tercer apunte. El día veintitrés te abro para que me entregues el día dos de marzo, el último apunte del primer corte. ¿Vale? ¿No son cuatro, profe? Sí, por eso. Uno. ¿No son cuatro, profe? Uno, dos, tres, cuatro. Antes de la evaluación. ¿En cuál documento vienen los racks en el programa sintético? En el programa sintético vienen los racks en el programa sintético aquí. ¿Vale? Chicos, ¿para cuándo es? ¿Primero? 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 Ok, para no es de... ¿Primero? ¿Primero? Bueno. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Preguntas? Ok, tengo Tengo que cambiar aquí ¿Cuál va a necesitar? ¿Qué hago, chicos? Quiero creer que todos los que asistieron hoy Estamos inscritos, pero los que están en virtual Todos estamos inscritos, ¿no? ¿Seguro, seguro? Nadie está aquí Porque Tienen problemas de inscripción Todavía no lo soluciona O en virtual Se escucha un poquito lejos, maestro No es que hace rato cuando estaba parado Si se escuchaba algo más Voy a hablar más tarde, entonces Entonces, chicos Quiero entender que todos Se inscribieron ya No hay ningún problema con su inscripción Ok Ahorita entro Siempre paso lista La lista No es para bajarles puntos No es para No es para No es para Tener algo en contra de ustedes Simplemente es Llevar mi control De ¿Quién no viene? Porque muchas veces Está bien Que se preocupen sus papás Es más Si alguien no se preocupa a sus papás Invítenos para que vengan aquí La intención de La intención de es Cuando llega Profesor ¿Por qué mi hijo Reprobó? ¿Cuál es el primer punto que tengo? La asistencia La asistencia Siempre vino Pero no entregó O nunca vino Nunca entregó Entonces Para eso La lista de asistencia Ahí está Complicado también ¿Sabes? Puedo entender Que a lo mejor no vengas Y te tomas asistencia Siempre en virtual O activa Conmigo Siempre y cuando trabajes Y yo te vea Cuando te paso lista Virtual Se pasa lista En los dos estados Tanto en el presencial Como en el virtual Para mí Es un solo grupo Para mí Es un solo grupo ¿Sale? Yo quiero que mi grupo Salga adelante ¿Sí? ¿Dudas con eso en virtual? ¿No? Bueno Que calla Toda Ahora ¿Todos estamos En Edmodo? ¿Todos? ¿Todos? ¿Por qué no? Ok Cuando copia El código De Edmodo Se lo pongo En pantalla Necesita Estar en el modo Dale Vamos a prender La máquina Chicos Prendan su máquina ¿Ya está prendida? No No En esencia Es traspasar Es pasarlo a mano Lo que te estoy pasando En computadora Hacerlo bonito, con colores Con buena letra Fuerte Hacerlo bonito, con colores A ver chicos, vamos a apuntar la clave Todas las, bueno ya hay una sesión que se llama 2 y B13 ¿Ya la vieron? ¿Cómo lo llamo yo? Me llamo Miguel Con mayúsculas, Miguel Todavía no hay dependente Con mayúsculas, Miguel ¿Qué tono estamos? ¿Pestratino o maturino? Entonces es V Miguel V ¿Qué grupo es? 13 Miguel V13, por favor Si con la contraseña Esas tres no tienen contesta No, no es el puesto Déjate Gracias Abre Más Más Gracias. 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 Bueno, chicos, solucionen ese detalle, su contraseña, recupérenla, traen la puntada, ténganla bien presente porque aquí vamos a estar ocupando el modo para entregar. A lo mejor terminamos la práctica y les digo, chicos, entréguenme en el modo, tienen 10 minutos para entregar y hasta ahí. ¿Sale? Necesitas solucionarlo, esa parte, porque en el modo... Bueno, este ya está todo entre ustedes, yo no sé si quieran gastar tus datos. También recuerda que tus datos los papás los compran para ti, entonces ustedes saben. Entonces, necesito que solucionen eso porque vamos a estar entrando continuamente en el modo, ¿sale? ¿Sí, chicos? Es muy seguro el modo con la verificación de dos pasos, pero a lo mejor si eso me está causando el no poder entrar, tal vez sea bueno desactivárselos y no traigo datos continuamente, ¿sale? Entonces, recuerden, chicos, inclusive en lo de virtual, si van a tener que estar entrando en el modo, recuerden solucionar esa parte que tal vez traigan datos o se los desactiven, o desactiven esa parte de enviar código, ¿sale? ¿Momentáneamente? Ahora, chicos, ustedes ya tienen un nombre en el modo. Vamos a configurarlos de correcta manera para que yo los pueda evaluar de correcta manera, ¿sale? Vamos a entrar a esta imagen, arriba a la derecha. Arriba a la derecha tengo un icono, tal vez ya tienes tu fotografía, no pasa nada si no la tienes. Solamente es para que ubiques dónde es, es arriba a la derecha, ¿sale? Vamos a darle clic ahí. Y vamos a darle en configuración, le doy clic izquierdo, le doy en configuración, ¿ya? Al darle configuración, chicos, me voy a llegar en la parte de abajo a esta opción de cuenta, ¿sale? De este color, en cuenta. Aquí el título, puedes dejarlo sin seleccionar. Te pido poner tu nombre completo, por favor. Tu apellido completo, tus dos apellidos y tu correo, ya no le voy a botar aquí. ¿Sale? Luego, si eres aún, chicos. Pero, ¿qué tenemos? Es que apenas estaba, creo que es que estamos... A ver, dámelo, me regreso un poquito. Estoy en la página principal de Esmodo, ¿está bien? Es la página principal de Esmodo. Independientemente si tienes varias notificaciones o no estás en el muro del grupo, arriba a la derecha tienes tu fotografía o tienes un ícono para darle clic acá arriba a la derecha. Dale clic izquierdo y selecciona Configuración. Clic izquierdo, Configuración. ¿Ya? Aquí bajamos un poquito. Acuesta. Vamos a poner nuestro nombre completo, con mayúsculas. ¿Sale? Todo. Todo. Y aquí al final de apellido, por favor, vamos a ponerle 2 y B. Ustedes son el 13. Después del apellido, ¿por qué? ¿Perdón? No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. Ese no lo puede poner. ¿Por qué me sirve que ustedes pongan su referencia del grupo aquí? Si ustedes le llegan, ¿alguien más de la escuela trabaja en Esmodo? Varios profesores, ¿no? Sí. Los profesores, ¿qué otras materias llevan, este, que ocupen Esmodo? Comunicación y liderazgo. ¿Qué más? ¿Qué otra? Hasta ahorita nada más. ¿Ok? ¿De qué va a servir que a mí o en comunicación y liderazgo tengan S2 y B13? Yo llevo 4 grupos, tal vez 5, porque no me han hecho ya. Soy su auxiliar. Entonces voy a tener que tomar ese grupo. Digamos 5 grupos. ¿Cuántos alumnos tengo por grupo? ¿Cuántos son ustedes? Eran 50 el semestre pasado, de los cuales quedaron 40. 40 por grupo tengo. Son 5 grupos. ¿Cuántos son? Son 200 alumnos. Y si me manda un alumno mensaje. Profesor, ¿qué tengo que entregar? ¿Quién eres? ¿De qué grupo eres? Con esto a mí me va a aparecer. ¿De qué grupo son? Y ya te puedo contestar específicamente lo que necesitas. ¿Dudas con eso? ¿Dudas en virtual? Entonces, nombre con mayúsculas ya lo tengo. Apellido con mayúsculas ya lo tengo. Y agrego el 2 y B13 al final de mis apellidos. Con esto me ayuda a mí demasiado para poderlos atender lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. ¿Todos ya lo cambiamos? ¿Seguros? ¿Perdón? ¿Los apellidos también con mayúsculas? Todo con mayúsculas. ¿Todo con mayúsculas? ¿Algo desde el teléfono o no vayas? Algo desde tu casa. Tal vez no vayan los datos. Pero también se puede hacer con el teléfono. ¿Perdón? Sí, no hay problema. Esto no es una actividad que se califique. Es una actividad de organización. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Pregunta a todos? ¿Pudieron todos los que pudieran entrar en un nudo? ¿Recuperaste tu...? ¿De quién es eso? ¿Tuyo? ¿No de ella? Bueno. ¿Estás muy inquieto? Siento que estás muy inquieto. Te pido un poco más de concentración para la materia. ¿Va? ¿Chica? Te veo muy inquieta. ¿Estás muy inquieta? 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 No. ¿Estás muy inquieto? Ok. Necesitas oportunizar esta parte de inicio de sesión rápido porque a lo mejor va a haber algún momento que hagamos alguna actividad en el modo... les explico, por ejemplo, en la próxima clase vamos a estar viendo la pantalla de... Excel. ¿Se va a haber una actividad muy rápida en el modo donde vas a tener que llenar unos números conforme lo vimos en la práctica? ¿Sí? Entonces, si tú no puedes acceder a tu modo de manera rápida aquí, vas a tener problemas para llenar tu actividad. Solucionalo. Tienes este de hoy a mañana, mañana tenemos otra vez, ¿no? Tienes de hoy a mañana para solucionarlo. Eso sí, espero verlos a todos, todos los que estuvieron aquí en presencial, mañana espero verlos en virtual, ¿vale? Ustedes saben, porque ya me dieron mi forma de trabajo, el temario va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, no quiero dedicar atrás a los de presencial o a los de virtual, ¿vale? Los llevo de la misma... los llevo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Dudas con eso, chicos? ¿Preguntas? Ok, no se me vayan. Voy a cerrar la grabación. Ya no habría algún comentario adicional de mi parte para conocerles, les tengo que pasar listas. ¿Dime? ¿Le dieron guardar cambios? ¿Sí? ¿Le dieron guardar cambios? ¿Guardar cambios, chicos, de Edmodo? ¿Ya puedo cerrar la sesión? Sí, ¿ya puedo cerrar la sesión? Sí, ¿ya puedo cerrar la sesión? Eh, si me pasaba, chicos, ¿cómo, o, bueno, los de presencial, ¿cómo encontraron el salón de, el salón de cómputo? ¿El de presencial? ¿Perdón? No, no, no. Cuando entraste, ¿cómo estaban? No, no, ¿cómo te ubicaste para llegar allá? Acomodado, limpiecito. En orden. ¿En orden? ¿Qué es en orden? En orden. Las sillas dentro. Las sillas dentro. Los mouse y mousepad, ¿dónde estaban? Aquí, aquí, aquí. Entonces, este, también, de 7 a 8 ya no hay otra clase. Nosotros vamos a tener que apagar la computadora, ¿sales? ¿Chico? ¿Dudas, preguntas? Ok, vayan apagando sus equipos. No se me refieren los chicos de virtual. Les paso lista. Cierro la grabación de la clase en este momento, chicos. Cierro la grabación de la clase en este momento. ¡Gracias!